Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Oscar Deniz y Ashley Ember. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Ashley Ember hizo realidad el sueño más grande de Oscar Deniz. Ashley Ember y Oscar Deniz, las estrellas del mundo del cine y la televisión turcos, se están preparando para encontrarse con sus fans con un nuevo proyecto. Sin embargo, esta vez hay mucho más en juego que una serie de televisión o un proyecto cinematográfico. Ashley Ember decidió realizar el proyecto con el que su amigo cercano y colega Oscar Deniz había estado soñando durante años años de amistad y sueños comunes. Ashley Ember y Oscar Deniz se conocieron en las pantallas en 2017 con la serie de televisión, Istanbul Ujelin. Su actuación armoniosa y su fuerte química en este proyecto los ayudaron a ganarse el corazón de la audiencia. Este fuerte vínculo entre los dos actores se convirtió en amistad detrás de la cámara. Esta amistad se ha fortalecido aún más a lo largo de los años y el dúo planeó reunirse muchas veces para nuevos proyectos. Oscar Deniz es un nombre conocido no solo por su actuación sino también como director y guionista. Había un proyecto en el que había estado trabajando durante años pero que no podía realizar, tener a Ashley Ember en el papel principal de una película que él escribió y dirigió. Este era uno de los sueños más grandes de Oscar Deniz y habló de este sueño muchas veces a lo largo de los años. Se revelan los detalles del proyecto. Ashley Ember se arremangó para hacer realidad este gran sueño de su amiga. En los últimos meses se completó el escenario en el que Oscar Deniz había estado trabajando durante mucho tiempo y se proporcionó la financiación necesaria para el proyecto. Está previsto que el rodaje de la película comience en los próximos meses. El nombre y el tema del proyecto aún se mantienen en secreto, pero según la información que hemos recibido, la película tendrá una historia impresionante que mezcla drama y romance. El papel de Ashley Ember en la película supondrá un nuevo punto de inflexión en su carrera como actriz. Esta película, en la que Oscar Deniz se sentará en la silla del director, será también uno de sus mayores proyectos en el mundo del cine. Gran entusiasmo por parte de los fanáticos. Los fanáticos de Ashley Ember y Oscar Deniz esperan este proyecto con gran entusiasmo. Después de que se anunció el proyecto en las redes sociales, llegaron miles de mensajes de apoyo y felicitaciones para el dúo. Especialmente los seguidores de la serie de televisión, Istanbul Yugelin, expresan su felicidad por el reencuentro de estos dos nombres. El hecho de que el proyecto haya llamado tanto la atención en las redes sociales también atrajo la atención de los productores y ya se han iniciado negociaciones con muchas plataformas internacionales para la distribución de la película. Está previsto que la película se estrene en el extranjero, lo que llevará a Ashley Ember y Oscar Deniz a una audiencia más amplia a nivel internacional. Mensaje de agradecimiento de Oscar Oskan Deniz Oskan Deniz compartió un emotivo mensaje en su cuenta de redes sociales después del anuncio del proyecto. Estoy muy feliz de poder finalmente realizar este proyecto con el que he estado soñando durante años. Gracias infinitas a mi amiga Ashley Ember, que estuvo conmigo en este viaje. Sin su confianza y apoyo a este proyecto, este sueño no se habría hecho realidad. Ashley Ember, este proyecto es muy especial para mí, Ashley Ember también compartió su opinión sobre el proyecto. Sé cuánto le importa a Oscar en este proyecto y que lleva mucho tiempo trabajando en él. Es un gran honor para mí poder hacer realidad su sueño. Participar en esta película y trabajar bajo su dirección será una experiencia que espero con ansias, dicho planes futuros y nuevos proyectos. Además de este gran proyecto, se dice que Ashley Ember y Oscar Oskan Deniz también están trabajando en otros proyectos. Centrándose en nuevas series y proyectos cinematográficos, especialmente para plataformas digitales, el dúo se esfuerza por hacer que el cine y la televisión turco estén más presentes en el ámbito internacional. Oscar Deniz continúa logrando trabajos importantes en el mundo del cine y la televisión no sólo como actor, sino también, también como director y productor. Dennis, que brinda oportunidades a nuevos talentos a través de su propia productora, continúa contribuyendo a la industria y ha llamado la atención con los proyectos en los que ha participado en plataformas digitales en los últimos años. Ember, admirado por sus sólidas interpretaciones y la profundidad que añadió a los personajes, se prepara para abrir una nueva página en su carrera con esta película. Conclusión El reencuentro de dos gigantes del mundo del cine y la televisión turcos, Ashley Ember y Oskan Deniz, creó un gran entusiasmo tanto dentro de la industria como entre la audiencia. La realización de este proyecto, con el que Oskan Deniz lleva años soñando, supondrá un importante punto de inflexión en la carrera de Ashley Ember. Con el inicio del rodaje y el estreno de la película, se espera que este proyecto del dúo tenga un gran impacto. Esperamos con ansias este proyecto, que es un paso importante para el cine turco. Introducción En virtud de un gran sueño Oskan Deniz es un talentoso actor, cantante, director y productor que ha logrado muchos éxitos a lo largo de su carrera. Sin embargo, tenía un sueño que quería hacer realidad desde hacía muchos años, realizar un proyecto protagonizado por Ashley Ember en una película que él escribió y dirigió. Este sueño había estado en la mente y el corazón de Oskan Deniz durante años. Asli Ember le dio una gran sorpresa a su amiga cercana al hacer realidad este sueño la novia de Estambul. El comienzo de la amistad Ashley Ember y Oskan Deniz se conocieron por primera vez con la serie de televisión, Istanbul Yugelin, que se transmitió en 2017 y alcanzó una gran audiencia. Su actuación armoniosa y su impresionante química en la serie atrajeron la atención del público y comenzó una fuerte amistad entre los dos actores. Esta amistad se profundizó con el tiempo y el dúo continuó apoyándose mutuamente en sus carreras. El gran sueño de Oskan Deniz Oskan Deniz tenía una gran pasión por dar vida a un escenario en el que había estado trabajando durante años. Este proyecto fue uno de sus mayores sueños en su carrera como director. El guión tenía una historia impresionante que mezclaba drama y romance, y quería ver a Ashley Ember en el papel principal. Sin embargo, por diversas razones no pudo convertir este sueño en realidad. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.